Buen comportamiento técnico el que estamos viendo en la serie de precios de CaixaBank, que respeta el soporte de los 4,20 euros, precios en donde presenta un importante nivel de demanda. En estos niveles confluye la media de 200 sesiones y la parte baja de la banda lateral en la que se viene moviendo desde comienzos de año. Para las próximas sesiones podríamos ver un ataque al nivel de los 4,78 euros, máximos anuales y parte alta de la consolidación lateral de los últimos meses. Solo veríamos una mejora de su aspecto técnico del medio plazo si consiguiera superar este nivel de precios, esto dejaría el valor sin resistencia alguna en su camino, por lo que sin lugar a dudas favorecería el inicio de un nuevo importante impulso alcista. El stop loss del corto y medio plazo lo podríamos situar en los 4,08 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.